Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Como pueden ver, estuve haciendo un Santa Claus o Papá Noel, que si viste el video anterior, ahí les hablaba de una sorpresita que les tenía preparada. Y es nada más y nada menos que esto, luces. Si vos le querés poner luces, es un detalle que tan solo a mí me salió como 2,76 en Walmart. Por 3 dólares le podés agregar un detalle que queda realmente muy bonito. ¿Cómo se los vamos a estar poniendo? Por la parte de atrás. Vamos a embocarlo por uno de los vasitos y va a ser muy fácil, porque solamente lo dejas caer, que vaya cayendo, cayendo, cayendo las luces, la enchufas y listo. Vas a ver qué bonito queda. Vamos a comenzar. Recordá que como tiene el agujero en el medio, puede pasar entre los vasos, entonces no vas a tener ningún problema. Y de última, si ves que no te pasa, lo que podés hacer es lo abrís un poquito por acá atrás, metés la mano, agarrás la luz y la empezás a pasar, que es muy fácil, realmente es muy fácil. Cuanto mucho le destrabás una gran paga de las que tengas y pasa enseguida. Y pasa enseguida. Están preparados para verlo a la una, a las dos y a las tres. Wow. Queda muy bonito. Es un pequeño detalle, pero la verdad que se ve muy bonito iluminado también. Si lo haces, recordá de mandarme una foto al Instagram, que voy a estar muy feliz de ver cómo te quedó tu papá Noel. Si sos nuevo por acá, te invito a que te suscribas al canal, que mi gran meta es poder llegar a los 100.000 suscriptores, es un gran sueño que yo tengo. Así que te agradezco de corazón si te sumás a ser parte de esta hermosa comunidad. Por acá abajo te dejo mi Instagram si me mandas la fotito de que lo hiciste. Y por acá arriba te dejo otra vez el link del muñeco de nieve, que también está súper lindo y queda muy bonito para decorar tu casa. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chau. 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 Chau.